Muy buenas tardes para todos. LCI Bogotá, LCI Barranquilla y LCI Monterrey, en colaboración con nuestra red internacional LCI Education Network, les da la oportunidad a nuestro Masterclass Moda Industrial. En la tarde de hoy nos acompaña desde Nueva York, Rosalina Villanueva, diseñadora y experta en WGTN. También desde Monterrey nos acompaña Juan Caravallo, director del programa Diseño de Moda en LCI Monterrey. Y desde Colombia nos acompaña Juliana Carrero, directora del programa Moda Indumentaria en LCI Bogotá. Y también nos acompaña Ana de Carvalho, Stylist and Color Expert y además es docente de LCI Bogotá. Sin más preámbulos, le doy paso a Juliana Carrero. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Los saluda Juliana Carrero, directora del programa Moda Indumentaria de LCI Bogotá y LCI Barranquilla. Estamos en LCI Glam, un nuevo evento del programa dedicado exclusivamente a la moda formal y a la alta costura. Hoy nos acompaña desde Nueva York, Rosalina Villanueva, una persona muy importante en la industria de la moda. Rosalina es una experta, analista en tendencias de moda y trabaja para la WGTN, una empresa líder mundial en el pronóstico de tendencias. Rosalina nos contará su experiencia y nos hará un recorrido por todo lo que vio y vivió en la pasada semana de la moda de la alta costura en París. También nos acompaña Juan Alberto Caraballo, director del programa de moda en LCI Monterrey, quien será nuestro host el día de hoy en esta Masterclass Moda Industria de Lujo. Bienvenidos a todos y doy paso a Rosalina y a Juan Alberto. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Qué bonita bienvenida. Juliana, antes que nada, pues un millón de gracias por esta invitación, de verdad, fabulosa. Me encanta porque en estos tiempos de cuarentena es como estar en una fiesta porque estoy entre amigos contigo, verdad, mi queridísima homóloga, con Rosalina, que es amiga desde hace ya un par de años, verdad. Pero una amiga difícil de poder capturar y atrapar porque se nos va a Nueva York, etcétera. Siempre está muy ocupada. Entonces, realmente es un gusto. Bueno, imagínate, está Ana de Caraballo, mi casi prima, verdad. Entonces, esto es realmente como una platiquita muy sabrosa, muy, muy de, este, muy de, de, de entre amigos. Este, Rosalina, bienvenidísima. Permíteme, antes de darte la palabra, este, volverte a presentar porque básicamente te lo mereces y fue ese precioso outfit más todavía. Así tenemos el cambio. No me gusta lo que traigo puesto. Mirate, no, qué miedo. Ahorita cuando tú te pongas a hablar, yo muevo en mi cuarto a cambiarme, a ver si consigo algo. Ahora, ahora cuento, ahora le cuento la historia de, de todo ese proceso. Qué fuerte estas mujeres, de verdad. Este girl power no me conviene mucho a mí, pues mira qué preciosuras quienes tenemos aquí. Bienvenidos a todos, pues esto es un honor para mí totalmente, el que me concede LSI Bogotá, mi homóloga Juliana es el host de este evento, no solamente por esta integración tan bonita, verdad, entre nuestras redes, que nos permitan este espacio, este, en nuestro campus, en nuestros campus en Colombia, sino por supuesto, como les había dicho, poder compartir con estas celebridades que tenemos, este, acá enfrente. Rosalina, como bien lo dice Juliana, es, pues, es encargada, cabeza importante de WGCN para, 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 para Latinoamérica, verdad. Entonces, básicamente, como les decía, por allí la capturé en Guadalajara, luego se me fue a la Ciudad de México, luego escapó a Nueva York, entonces, es un gusto tenerla. Quiero que sepan que nadie más, realmente, prácticamente en todo nuestro continente, puede ser mejor persona para presentarnos esto. Y como bien decía, pues, este, Juliana, pues, vamos a estar conversando un poco acerca de lo que pasó en la última edición del, del Paris Fashion Week, verdad. Una edición, Rosalina, realmente que me dejó muy impresionado, ¿no? O sea, y positivamente impresionado, porque además de despertar en mí ciertas preguntas, ¿no? Luego a ver si tenemos oportunidad al final de discutirlas un poco, este, ciertos cuestionamientos acerca de nuestra industria como tal, el funcionamiento de esta, qué va a ser de ella a partir de este fenómeno mundial que estamos viviendo, ¿verdad? Conocidos, evidentemente, por todos. Pero al mismo tiempo me dejó fascinado y un poco hasta overwhelmed, ¿no? Y dije, me parece encantador hablar con Rosalina para que Rosalina nos ponga, nos aterrice todo este tipo de cosas, porque realmente vimos de todo, Rosalina, vimos reminiscencias absolutamente como norafricanas, un poco marroquíes, vimos, vimos unas propuestas muy rock, unas propuestas muy street style, este, vimos etnicismos también, lo bohemio volviendo, vimos como patrones, o sea, o vimos, vimos siluetas absolutamente escandinavas, por ejemplo, en el caso de Kenzo, que me fascinó. Entonces, fuimos desde unos sobrecargamientos, bien sea de prints, de materiales, de todo, a piezas absolutamente sencillas, amigables, fluidas, entonces, pues, bienvenida a LCI Latinoamérica. Rosalina, es un gran gufi, pues, adelante, comencemos con esto que todos queremos escucharte. Cuéntanos, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto por tanto elogio y cuento la historia chistosa de que estaba en como en una camisa, es un vestido que sí tiene como sus ruflecitos abajo, pero arriba es tan sobrio y que el color definitivamente siento que ni me va, que justamente dije, bueno, como el tema de hoy es un poquito más extravagante, hablar del mercado de lujo, hablar de lo que pasó en Fashion Week, lo que pasó en Alta Costura en específico, y dije, bueno, hay que celebrarlo de una manera distinta, ¿no? Entonces, les agradezco por haberme invitado a esto, es un placer para mí estar por acá, hablar de un tema que no generalmente hablo, no me toca mucho hablar de la parte de consumo de lujo, mucho más me toca hablar sobre cómo aterrizar las tendencias globales que estamos viendo en todas partes para mercados que son más cercanos a la localidad, emprendimientos que son más específicos y que buscan ser comerciales y que buscan tener como una representación en ventas y un crecimiento interesante, ¿no?, para sus creadores y también para las empresas que están en cada uno de los países de Latinoamérica, en donde tengo la oportunidad de charlar con clientes y de llevar sus cuentas, ¿no?, con la compañía de la WGCN. Y algo muy particular de esta temporada, creo que tanto para Neta Porté como para Alta Costura, fue la idea de pasar a digital, ¿no? Yo creo que uno de los cuestionamientos que menciona Juan es como, ¿qué es lo que va a pasar posterior a esto? Ahora que las marcas se dan cuenta de que pueden hacer estos emprendimientos de manera online, a que pueden hacer estos eventos de manera online, ¿qué pasa con los eventos? ¿Hacia dónde se lleva esta información? ¿Hacia dónde se lleva esta parte de eventos? Hay personas que se han acercado a mí a preguntarme, ¿crees que ya no va a haber Fashion Week como tal? ¿Cómo lo veíamos? Hay otros cuestionamientos acerca de la sustentabilidad de la industria, de la industria de lujo. Y hay cosas que también se revisaron durante las presentaciones que también marcaron como una diferencia o un reset. Hay quienes decidieron presentar su colección, hay aquellos que decidieron no presentar la colección, hay muchos de ellos que se fueron online, hay muchos de ellos que aplazaron un poquito para lo que se iba a presentar a lo mejor en julio, se presentó en septiembre y hay otras marcas que decidieron pasarlo totalmente a 2021, a enero de 2021. Traigo específicamente un ejemplo. Yo tomé como ciertas notas que voy a revisar, vamos a platicarlo en un momento, pero también quería comenzar con algo que es muy importante también para las marcas de lujo. ¿Cuáles son los cambios que nosotros notamos? Voy a empezar a compartir también mis diapositivas. ¿Cuáles son los cambios que nosotros notamos con estas empresas de lujo que realmente no tenían presencia online y no la querían tener? Muchas de ellas sí la tenían, pero ¿qué es lo que pasa cuando la única manera de que tú puedes tener el bolso carísimo que tú querías o el artículo que es más costoso que tú querías, no lo puedes tener porque no se vende de manera online? Entonces, muchas de las marcas tuvieron que adaptar sus estrategias porque el mismo consumidor estaba buscando tener como acercamiento a esta industria y también estaban buscando tener soluciones cuando las tiendas estaban cerradas, ¿no? Entonces, algo de lo que nosotros veíamos y platicábamos, bueno, es como si vemos que el público y las tiendas físicas son muy importantes para el mercado de lujo, pero el aumento muy representativo, sobre todo en la parte de Latinoamérica, en donde el latinoamericano no está muy acostumbrado a comprar algo, sobre todo cuando es muy costoso, no estás acostumbrado a comprarlo de manera online, ¿no? Entonces, por ahí les puedo contar que sí se intensificó la presencia digital para todos y fue muy necesaria para adaptarse, ¿no? Porque si no, ¿cómo iban a tener que tener esta idea que es muy basada en lo físico, ¿no? Por ahí nosotros tenemos una empresa hermana, la parte de WGCN, les cuento un poquito detrás. WGCN tiene 22 años en el mercado haciendo pronósticos de tendencia. Entonces, por ahí cuando me quieran preguntar y si pasa lo que WGCN está diciendo con 2 años de anticipación, con 5 años de anticipación, les cuento un poquito por iniciativa propia que sí, muchas de las cosas que nosotros mencionamos, que el equipo de contenido se trata de enfocar, definitivamente pasan. Y uno de los ejemplos más importantes fue en este confinamiento, en esta cuarentena, en donde nos dimos cuenta que cosas que estábamos pronosticando a lo mejor para el 2022 o al 2021, desde el 2020 hasta el 2022, 2023, no son tanto los años que llevamos con anticipación, llegamos hasta el 2023 de manera específica, en manera conceptual, si hay más información de años más adelantados. Pero muchos de los pronósticos que nosotros teníamos sobre macros de comportamiento, de actitudes y de moda inclusive, simplemente se aceleraron en estos meses que hemos estado, de cierta manera, trabajando desde casa, ¿no? Los que podemos, trabajando desde casa y la parte de los retales que tuvieron que cerrar y demás, todo eso se enfocó a que marzo, abril, junio, julio, todo estuviera como haciendo más sentido de cuáles son las cosas que iban a pasar, las cosas que iban a estar cambiando y, por ende, que tenían que permear y adaptar a las industrias, ¿no? Entonces, Wark mencionó que las ventas online pasarán del 10% del 2018 al 25% del 2025. Por tanto, estas interacciones online influirán en todo el tipo de compras de lujo en los próximos años. Entonces, eso era importante mencionárselos por ahí en un momento. Las tiendas y los showrooms virtuales. El gasto de e-commerce también se disparó un 40% desde la introducción del distanciamiento social. Esto fue alrededor de abril que lanzamos esta parte. Y en el sector de lujo específicamente, obligó a estas marcas de lujo a reforzar su oferta digital con las tiendas, con showrooms que eran virtuales, con personas que podían estar al pie del cañón ahí para enseñarte lo que el cliente necesitaba. En junio, el Prada Virtual Reality era una iniciativa comercial para mejorar la experiencia de los clientes en la tienda y se centró en atraer seguidores que estaban en la casa a través de una experiencia de realidad que virtualmente los mandaba por una experiencia inmersiva. Los ponía a lugares como Tokio, como Nueva York, como Milán y les permitió acercarse a la colección de Primavera 2020. Tomemos en cuenta que muchas de las cosas que nosotros teníamos pensado, que estas marcas tenían pensadas, bueno, realmente no se pudieron hacer de la manera que se estaba pensando, ¿no? Entonces, esta iniciativa estaba diseñada para captar la atención de un mercado también más joven que es lo que las marcas de lujo realmente quieren encontrar. No tanto en alta costura, pero en preta porte si nosotros analizamos qué tipo de estilos tenía Valenciaga en la antigüedad a lo que comparamos con este día, hasta muchos sitios y cuentas en Instagram hasta hacen la comparación con un poco de sátira, porque ahora ves como un sports look con una, no sé, con una polera y unos pantalones leggings como más para descanso cuando realmente la parte de la silueta que Cristóbal tenía como imagen de la marca se pierde un poco en esa representación, ¿no? Entonces, son como cuestiones que cambian y que se perciben de una manera diferente, ¿no? Nuevas herramientas de interacción, las marcas también estaban utilizando herramientas de interacción digital para ampliar el servicio al cliente y también alcanzar un nivel excepcional que los compradores de lujo están esperando. Entonces, es cómo es que me puedo poner esto en tercera dimensión, cómo es que puedo usar la prenda, cómo es que puedo tener un avatar de inteligencia artificial en donde yo pueda poner este tipo de colaboraciones. J. W. Anderson se asoció con la startup de realidad aumentada HoloMe, que utilizó para transferir en vivo la colección de la primavera-verano del 2021 y justamente pudo llevar estas colecciones a la parte del público. Algo que se ha cambiado y que es como muy interesante es como la conexión y sobre todo mientras estuvimos en casa y demás, la conexión y la ventana que todas estas marcas abrieron para que tú pudieras escuchar a un director creativo, que pudieras escuchar la opinión, que pudieras escuchar o que pudieras entender el proceso de cómo se hace un producto, cómo se planea la colección. Es algo que la digitalización permitió en este momento porque realmente la gente estaba interesada y tenía más tiempo. Entre tener más tiempo y estar equilibrando muchas emociones, había mucha más gente conectada. Entonces, esto permite que las marcas puedan narrar otro tipo de historia que no sé específicamente lanzarte producto. Entonces, era un muy buen momento o fue un momento, todos estos meses han sido un muy buen momento para narrar esas historias, para contar esas historias y para que nuevos mercados y gente más joven y gente que a lo mejor no conocía a la marca también tuviera como una conexión y no pensara, obviamente el mercado de lujo se siente a lo mejor a veces como un poco más pesado, un poco menos inclusivo o puede ser un poco intimidante. Entonces, acercarnos o que las marcas se acerquen a contarnos la historia, a contarnos cuáles son las colecciones, a contarnos, no sé, la belleza que hay detrás de crear cada uno de estos productos y por qué este hard luxury, como lo vemos en esta diapositiva, se vuelve importante. También es algo que definitivamente crea una conexión y una búsqueda por la marca. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que presentaba el mercado de lujo? Era, bueno, todo es una inversión mucho más grande, ¿cómo me voy a sentir cómodo para poder hacer esta inversión cuando tengo mucha incertidumbre con el futuro? Entonces, por ahí, de acuerdo con Moda Operandi, que es un sitio de venta online, la venta de joyería aumentó un 35% desde marzo a abril del 2020, mientras que los precios de venta promedio de los relojes de lujo, como marcas Cartier, Piaget, entre otros, aumentaron un 32% en Neta Porté. Lo que nosotros pensaríamos es que no estamos tan sensitivos al gasto que no, la gente no está gastando en eso, pero ¿quién tiene este poder adquisitivo realmente? Sí, 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 las preguntas ahí que pueden hacer está perfecto porque yo también las puedo leer en esta ocasión. ¿Quién tiene el poder adquisitivo? A lo mejor está teniendo menos viajes, a lo mejor está ahorrando un poco de dinero en transporte, está ahorrando un poco de dinero en cualquier cosa que sea posible, o realmente tiene un anhelo muy necesario e importante de tener alguna cuestión de lujo, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve relevante también para estas marcas. Al pensar del poder adquisitivo de personas que no están viajando en este momento y que tienen dinero para comprar más, eso también puede, de cierta manera, calmar esa búsqueda por tener cositas, ¿no? Entonces, eso es también como algo que puede ser un aprendizaje interesante sobre lo que está pasando acá. De otra manera, también la parte de mensajería se volvió súper importante para todos. Mensajes tan sencillos como utilizar WhatsApp. De hecho, WhatsApp se está actualizando para tener un mejor servicio para venta desde el teléfono, al igual que Instagram que ha hecho muchos cambios y las últimas actualizaciones pueden ver que la bolsita de compras aparece en la parte inferior. Entonces, cosas tan sencillas para poder tener una conexión directa con el vendedor ha sido de las cosas que el mercado de lujo se ha tenido que adaptar, ¿no? Entonces, es interesante ver todas estas cuestiones que están cambiando. Las estrategias de entregas digitales, siendo que los clientes no podían esperar fuera de las tiendas para acceder a entregas exclusivas, las marcas, a lo mejor de streetwear de lujo, también estaban optando por ofrecer productos de edición limitada online para poder centrarse en contenidos digitales creativos y storytelling. Es decir, cuando yo tengo, y esto va un poco enfocado a la venta directa al consumidor, cuando yo tengo un producto o una colección más específica que lanzar, así sea de lujo o no de lujo, realmente lo que es importante es cuando yo estoy enfocada en ese pequeño drop, en esa pequeña entrega de colección, ¿no? Entonces, lo que muchas marcas hicieron es hacer eso. Vi como muchas marcas, tanto de lujo como de un valor más elevado, estaban haciendo pequeñas colecciones para estar en casa. Nike por ahí lanzó una aplicación para presentar colecciones limitadas y evitar descuentos, pero también lanzó una colección que era específicamente para quedarse en casa, que era un poquito más costosa, pero tenía como más onda. Y demás, todos estuvieron tratando de hacer eso sin perder esa percepción de marca y todos querían alejarse de la parte de descuentos. Al final, hay mucha gente que tenía un sobrestock y, bueno, la historia fue muy distinta y tuvieron que hacer como rebajas fuertes y que hasta el momento de hoy estamos viendo que muchas de las marcas están tratando de querer recuperar en los últimos años del 2020, ¿no? Entonces, mucho de los esfuerzos se están lanzando para que en la temporada navideña, que en la temporada de compras y regalos puedan tener este, este, como puede ser, respiro de tener ventas más elevadas, ¿no? Aumentar la accesibilidad. No se trata solo de las tiendas virtuales que sean muy vanguardistas. También los consumidores valoran la sencillez y la sensación de algo que es mucho más familiar, como los de los e-commerce que son más comerciales, también para las compras de lujo. Inclusive, Amazon lanzó una pequeña parte en donde tiene marcas de lujo. Entonces, es como los clientes entienden que Amazon te va a enviar todo al siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que podría tener? ¿La moda de lujo se está perdiendo debido a que las nuevas tendencias de utilizar ropa de segunda y vintage? No, la moda de lujo no se está yendo a ninguna parte. De hecho, las ventas son una de las industrias que más se están recuperando porque quien tiene el poder adquisitivo para comprarlo, lo compra. Quien tiene la tarjeta de crédito para tener las mensualidades y poderlo pagar, también lo compra. Para la parte de utilizar ropa de segunda y vintage, hay muchas cosas, sobre todo de marcas de lujo, ropa de segunda y ropa vintage, que son inclusive más caras que la ropa nueva de la misma marca. Entonces, es interesante analizarlo desde ese tema por la parte de sustentabilidad, pero sería yo creo que una contratendencia totalmente distinta. A lo mejor todo tu outfit es de algo de ropa de segunda o ropa vintage, pero la parte del bolso y demás es el último que sacó Louis Vuitton o Gucci o alguna de las otras grandes marcas. Entonces, en este momento, o por lo menos la recuperación que vimos, por ejemplo, en China, fue una de las primeras recuperaciones en el sector de lujo, cómo se empezaron a generar las ventas una vez que se empezó a reabrir. ¿Cuáles son los consejos o las cosas que vemos como importantes por acá? Explorar y si tenemos y estamos pensando en crear una marca de lujo, explorar cómo las tiendas virtuales pueden mejorar la experiencia del cliente. Recuerden que este es un cliente que quiere ser tratado muy independiente y quiere ser tratado de una manera muy especial. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que tratar de recrear, tanto de manera online, en mi sitio, en mis mensajes de texto, porque antes no nos comunicábamos tanto con mensajes de texto, con marcas, pero ahora es algo que las marcas están retomando y la verdad te resuelve muchas de las dudas que tienes. Usar herramientas digitales para comunicarse de forma más cercana con la clientela, que es el segundo punto, exactamente creando esas relaciones y promoviendo la conversión de las conversaciones que tenemos con el cliente, así sea hasta para tomar, no sé, feedback, tomar las opiniones que tienen los clientes sobre el producto, o tomar las quejas y demás. Considerar cómo rediseñar las entregas para la venta digital. Esto es como muy importante. Ahora un poco más se puede pasar a recoger la mercancía, pero realmente en lo que vemos que hay una nueva ola, en donde igual tenemos que volver a guardarnos un poquito en lo que pasa el invierno, también es tenerlo como muy en mente. Considere cómo podría encajar su marca en plataformas de e-commerce más grandes, lo mismo que les menciono. Como el ejemplo que hizo Amazon de tener marcas de lujo, es en donde puedo tener también mis colecciones para que sea como importante, o estos son los razonamientos que pueden resultar interesantes también para marcas que están, que a lo mejor son un poquitas más elevadas de precio, ¿no? Puede ser un lujo affordable o affordable luxury brand que esté en México o que sea un emprendimiento que ustedes quieren hacer, pero sabemos que no va hacia todos los bolsillos, que es un poquito más una inversión, que es un producto que me va a durar más. Y por esa idea, ¿quiénes serían mis mejores canales para ventas en caso de que yo no quiera experimentar a mi propia búsqueda? Déjenme ver que no sea un mensaje de ustedes. Ah, bien, me hacen otra pregunta por acá. En este tiempo que vivimos en aislamiento, la moda de lujo no se ha vuelto obsoleta. ¿Cómo podemos ofrecer un producto de lujo cuando la tendencia de uso es más de confort y casa? Bueno, eso va más al tipo de materiales que estás utilizando. Recordemos que la ropa de lujo es como toda una exploración de lo que ha llevado a construir esa marca, de la herencia que tiene esa marca, el legado que tiene esa marca, hablando, por ejemplo, de un Chanel. Toda esa historia que tiene la casa nunca se va a volver algo que deje de ser un clásico, que deje de ser algo percibido como algo de valor, de estatus y demás. Entonces, hay diferentes vertientes de la moda que son importantes y referentes, pero puede ser un suéter, una alpaca divina hecha con toda la trazabilidad posible, sustentable y demás, de la mejor calidad con miles de bordados que realmente cueste arriba de 50, 60 mil pesos, 100 mil pesos. Entonces, aunque sea el look de quedarse un poquito más en casa y pueden ver cómo en Neta Porté sí se vio mucho ese estilo. En algo de la costura es un poquito más complicado y ahora les voy a mostrar alguna de las colecciones que sí lo tuvieron y que se me hace como gracioso la idea de cómo es que muchas marcas resolvieron sus colecciones y cuáles fueron los pensamientos que tuvieron muchas de las marcas. Pero no se vuelve obsoleta, sí se vuelve como una búsqueda, porque si soy honesta, yo creo que muchos de nosotros tanto tomamos las clases como vamos a la oficina con la pijama de la cintura para abajo y arriba otras cosas. Yo por lo menos traigo unos slippers que sí son unas pantuflitas para estar en casa, pero el resto es como arreglada para estar en la cámara, ¿no? Entonces, sí se ve de cierta manera modificada el nivel de compra, pero no es algo que vaya a desaparecer una vez que nos suelten las riendas para volver a salir y que tengamos la vacuna y que seamos muy felices afuera, ¿no? Obviamente vamos a tener que tener muchas más precauciones, pero recuerden que alguien que es muy fan de las marcas de moda, alguien que tiene una vida de muchos lujos quiere tener una fotografía distinta en sus redes sociales y demás. Además de que el mercado de lujo también está yéndose más hacia la parte de la reventa y de la renta. Entonces, hay marcas como, bueno, hay tiendas como Rent the Runway, hay tiendas como What Goes Around Comes Around, que te revenden algo que ya está usado, pero que tiene un mejor precio y que puede ser un poco más accesible. Y eso genera que cuando tú estás comprando un artículo de lujo, también tengas la idea de que es una inversión y que cuando tú la quieras vender, te puedes comprar uno nuevo, pero vas a hacer una ganancia. Por lo menos vas a generar bastante dinero de lo que adquiriste porque no se devalúa este producto. ¿Bien? Otra pregunta por ahí. ¿El manejo de las colecciones por temporadas desaparecerá? ¿Tendrá algún cambio o una evolución? Realmente, cada diseñador decidió hacer lo que les parecía más práctico. Algo que pasó con este confinamiento, con las diferentes restricciones que tuvimos alrededor del mundo, cada país empezó a tener experiencias distintas. Y fue como una curva de aprendizaje en donde a lo mejor todavía no aprendemos por completo. Entonces, ahí sí que cada quien decidió qué hacer. Había quien decidió que sí quería participar en los Fashion Weeks virtuales. Había quien dijo yo sí voy a hacer mi evento en físico. Y hubo muchas cosas que definían qué es lo que decidía cada... Sí, de lo que decidía cada marca. En el caso específico de México, el Fashion Week se hizo ya dos veces, creo que pasó ya online. Y se hicieron las presentaciones, obviamente la primera vez se hicieron por medio de video. Fueron un poquito más caseras, más resueltas porque estaba muy encima de la fecha. Y posteriormente ya hubo como más oportunidad de pensar y de quiénes se pasaron a septiembre, quiénes se pasaron a octubre. Hubo mucha más idea de cómo hacer la presentación de una manera más dual. Es decir, una parte se hacía online y había un cierto petit comité de personas en físico, a lo mejor prensa, a lo mejor fotógrafos, que podían dar estas ideas. Entonces, hay marcas que han decidido que las temporadas desaparecen. Y más que las temporadas desaparecen, es una búsqueda hacia cuestiones que son más atemporales y que podemos usar en todo momento. ¿Por qué? Porque ya no sabemos muy bien cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Y más eso conlleva que haber estado encerrados y que hayamos tenido esta experiencia en los últimos meses. Es una más charla sobre qué tanto producimos, qué tanto no producimos y que las marcas realmente tienen una exigencia por hacer cambios sustentables. Es más por ahí, yo siento, ahora en un momento podremos platicar un poquito más. Tengo otras más cositas que platicar sobre la parte del lujo, pero no me quiero extender mucho sin platicar sobre las colecciones en sí. Yo elegí por ahí como unas 6, 5 marcas y les quiero contar un poco de cómo se hicieron como cada una de las presentaciones. Por ejemplo, a ver, déjenme nada más mostrarles un poquito mi pantalla porque quiero mostrarles un poquito más de información sobre lo que pasó en Alta Costura en París. Aquí tengo la colección de Cristian Dior, que por primera vez se presentó por la mano de María Gracia Kiuri, la primer mujer en el mando desde 1946, presentando una colección de manera digital. Entonces, me parece como interesante ver la conexión que se hizo con un director italiano, Matteo Garrioni. Se hizo con una presentación de vestidos miniaturas. Y si ustedes no sabían, en el pasado se presentaban estas versiones en pequeño para posteriormente poderse escalar. Entonces, me parece que cada una de las marcas, bueno, contestando la pregunta, cada una de las marcas como las temporadas, también busca una manera distinta de representar la información. Otro de los ejemplos, por ejemplo, que me pareció sumamente interesante, fue la colección o la entrega de Schiaparelli, que el director creativo tiene 33 añitos nada más. Se llama Daniel Rosberry y es tejano, muy cerquita para los que estén en Monterrey. Y debido a la prohibición de viajes, él no pudo ir a París a presentar ninguna colección. Y presentó bocetos que él hizo en Nueva York. Se quedó en Estados Unidos, en Nueva York. Y presentó bocetos que dibujó mientras se tomaba un café en Washington Square Park. Y lo que buscaba justamente cuando platica de esta presentación es darle la vida a los deseos de Elsa. Elsa Schiaparelli para mí es una de las grandes diseñadoras que influye mucho a la moda que vemos actualmente. Se le atribuye el color Shocking Pink. Se la bebía de pleito con Chanel y justamente en mis anotaciones me encanta porque tengo a Chanel en la parte de arriba y a Elsa en la parte de abajo. Entonces, ahí la parte de Gabriel y Elsa deben de estar peleando en ese momento en esta hojita en donde tengo mis notas. Pero justamente la parte del surrealismo y demás se muestra en todos estos bocetos que él tiene pensado realmente llevar a la realidad, pero que no se pudo llevar a la realidad en ese momento. ¿Ok? Entonces, por ahí, ahorita no puedo leer sus preguntas, pero ahorita que les muestro un poquito más. Voy a ir a ver el resto. El concepto, quería ver, a ver, me paso por aquí, quería mostrarles la colección de Chanel. El tema fue un poco más inspirado en Carl que en Gabriel. Y el concepto era princesa punk saliendo del palace al amanecer. Entonces, lo que Virgin VR menciona y dice que su inspiración es todas esas mujeres que acompañarían a Carl al club vestidas como al máximo y siendo súper excéntricas y llevando, bueno, llevando estos looks hasta el amanecer. Uno de los más emblemáticos fue este que está acá, que es todo en plata. Las fotografías se presentó por medio de un lookbook y fotografías digital y también un video que era un poquito como el backstage. El fotógrafo fue Mikael Jansson y realmente le trató de dar como esta estética súper haute couture a las fotos. Pero realmente cada uno hizo su presentación. Sobre todo, sobre la parte en donde me van a decir, bueno, ¿y qué siluetas y qué cosas estoy viendo? Una de las partes que es muy importante tomar de referencia, así por lo que no debemos dejar las colecciones de Haute Couture de lado, es toda la parte de materiales que son muy específicas de la casa, toda la parte de colores. Si se fijan, los colores que hemos visto son muy neutrales. Las paletas de color son bastante atemporales, se pueden llevar en cualquier época. Entonces, están tratando las casas también de hacer clásicos que yo pueda llevar por siempre. Y esta mañana, curiosamente, estaba escuchando un podcast que hablaba sobre sustentabilidad. Y una chica que trabajó en WGCN, que no trabaja más acá, pero que creó una empresa para renta de vestidos que se llama Rotaro. Está solamente en el Reino Unido. Pero lo creó justamente pensando en cuando yo voy a invertir en una pieza, que es algo que yo voy a poder utilizar por el resto de mi vida o por muchos años. Porque usar una pieza por muchos años, aunque no lo crean, ayuda a la ecología, ayuda al medio ambiente y hace que no termine esa ropa en la basura y que no contamine. Pero pensar en cuando yo invierto en esta prenda que me va a durar mucho tiempo y que la voy a volver a poder utilizar y que a lo mejor la voy a heredar. Así como las cosas que tenía mi mamá y que yo las veía eran como unos tesoros y seguramente todavía tengo acá en el closet. Creo que tengo un abrigo de ella porque no me podía traer todo lo que tenía. Pero es como algo que me va a durar para toda la vida, que es súper clásico y es súper lindo tener. Entonces, esta parte de la alta costura es algo que se ve representado en esta presentación. Toda la parte de detalles, toda la parte de ese lujo clásico que puedo llevar para siempre es lo que vuelve también estas colecciones relevantes. Lo que me puede dar una idea a repensar cuáles son las cosas que yo quiero tener en mi guardarropa. Bien, bueno, aparte de la manufactura que es totalmente impecable en la manera de alta costura. Entonces, por ahí tienen esa idea de esas dos colecciones que están por ahí. Déjenme irme a ver si tengo otro en estos ejemplos. Por ejemplo, Jean-Baptiste Bali también hizo un regreso a los clásicos, a cuáles eran los esenciales de la marca, a cuáles eran los elementos más puros de la marca. Y con eso creó esta colección que está como muy enfocado en los tools. Tomó a Joan Smalls como la musa portando todos estos estilos. Se entregó por medio de un lookbook, que son las fotografías que vemos acá, y un video del backstage también. Bien, entonces, es interesante cómo ver todos estos tules, todos estos rufles por todas partes, y toda esta celebración de la capital francesa, que es lo que justamente querían representar con esta colección, ¿no? Entonces, divina y súper extravagante. Pero es una presentación que se hizo de una manera distinta también. Por ahí déjenme ver si tengo el ejemplo de Azaro por acá. Y hay muchas marcas más que presentaron por aquí. Creo que no tengo el ejemplo. Aquí lo tengo, Azaro. También es la colección de Olivier Texkins. Siendo que apenas tomó las riendas de la dirección creativa de la casa en febrero de este año, le dio un canvas abierto al director Lucas Dont y a la cantante Sylvie Kreusch. Que si no la conocen, por favor, vayan y vean en Google. Está divina la música y demás. No tiene mucha media, pero su look es increíble. Me da como una vibra medio Kate Bush nueva. Entonces, es entre musa, modelo y demás. Y se hizo toda una, como un miniclip con una canción para la colección. Y eso justamente era lo que trataba de mencionar Olivier. Es como quiero que le des vida a esta colección que no puede a lo mejor salir de una manera convencional. Entonces, estamos frente a una temporada que es súper atípica, pero que también nos da esta vista de cuáles son las soluciones creativas que podemos tener cuando otras cosas no salen como teníamos pensado que salieran. Por ejemplo, otro de los ejemplos que me pareció increíble es la colección de Víctor en Rolf. Y esto también va por esta idea y esta pregunta que me hicieron de, bueno, y si el lujo ahora se va a puras cosas para la casa. Este es un ejemplo específico de cómo la casa hizo como esta referencia. Víctor en Rolf siempre ha sido reconocido por tener, jugar mucho con el ánimo, jugar mucho con lo irónico y jugar un poco con el humor. Entonces, hizo esta presentación en donde se presentó con un video. Estaba dirigido por Marik Erden, narrado por el artista, cantante y compositor Mika, y filmado en el Waldorf Astoria en Ámsterdam. Y se presentan nueve piezas. A ver, lo voy a poner ahí, lo voy a recorrer un poquito. Se presentan nueve piezas. Voy a dejar las tres primeras. Nueve piezas que son tres bloques de sentimientos distintos que todos atravesamos. Yo creo que en estos días que estuvimos en la pandemia. Por eso digo la ironía de presentarlo así. Muestra cosas que utilizaríamos para la casa. Bueno, en excepción del abrigo o dependiendo si van a tener una charla como esa, si quieren ir la extra milla. Pero hace como un vestido, sí. Hace una bata que es más como para estar en casa con inclusive texturas que se ven como si fuera una bata de baño, una bata para estar. Pero de lo más lujoso y de la manera posible, ¿no? Entonces, la primera emoción estaba como inspirada en las emociones humanas. La primera emoción que es esta más oscura que vemos por acá, tenía la idea de dar una emoción de furia. De estar enojados por estar en las condiciones que estábamos o porque nuestra vida se había pausado de cierta manera. Entonces, esta es como lo más oscuro presentado. Y era esa idea de furia, esa idea de enojo que querían representar en eso. Y bueno, cuando escuchan la grabación y ven el video y demás, Mika está narrando como estos picos del abrigo. Te van a dar esta referencia de distanciamiento social. Entonces, la gente no se te va a acercar y demás. Es curioso y es gracioso la manera en que lo van narrando. La segunda está pensada justamente o está basada no en la emoción, pero en el sentir del distanciamiento social. Es decir, muchas cosas se fueron virtuales. La parte de los emoticons es lo que me sirve para comunicarme y el distanciamiento físico. Entonces, habla un poco, también tiene el vestido, la bata y la parte del abrigo. En el donde el abrigo te dicen, te vas a ver súper creativo y vas a como tener ese distanciamiento social, pero vas a invitar a que la gente te hable de todas maneras con estos cilindros. Entonces, me parece como chistosa la idea que quisieron como plasmar. Y en el tercer bloque de Lux está este que estaba, no sé que le piqué por ahí, perdónenme, que estaba pensado sobre la celebración del amor. Entonces, empieza un poquito más oscuro, me voy por esta parte rosada que me va a hacer como muy popular, aunque esté en distanciamiento social. Y después me voy a esta parte que era una celebración de amor. Y algo que me pareció muy importante, que en el look que presentan, creo que es el primero, el abrigo que tiene Picos, lo presentan con un tapabocas. Y en la grabación, Mika menciona que es el accesorio más inteligente de la temporada. Entonces, haciendo un poco de sátira a aquellos que pensaban que no lo deberían utilizar y demás. Entonces, sí hubo mucha parte de crítica política, social alrededor de todas estas. Y replantamiento de donde estábamos alrededor de todas estas marcas, porque muchos mostraron su opinión. En el caso de Ronald Van Der Kip, que iba a presentar Ward of 12 o Ward of 12, el diseñador dijo, necesito hacer una llamada por la sustentabilidad, la moda no se ha representado de la mejor manera. Decidió no presentar la colección, pero finalmente compartió 8 videos celebrando la esencia de la alta costura, mientras la comparaba con el mundo actual en el que vivimos. Entonces, pueden ver el video en donde, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Ronald Van Der Kip. En el video muestra, todo está como muy hecho a mano. Hay colecciones que se hicieron de la reinterpretación de prendas. Es decir, se reutilizaron pedacería de otras prendas, retazos. Y se hizo esta representación. Acá ya están las fotografías, pero realmente cuando nosotros vemos el video, nos va explicando, me encanta este look todo en rojo, nos va explicando un poco cuáles son las particularidades de nuestro mundo, cuáles son los enfoques que tenemos que tener de sustentabilidad, pero también la parte de la belleza de la alta costura. Entonces, a lo mejor van a ver de puros recortes, van a ver la palabra beauty, y va a ser como la representación del look que está mencionando por ahí. Bien. Por ahí, otros ejemplos que tenía guardaritos por acá. Está la colección de Elisab, que se iba a lanzar en agosto 4. No se lanzó. Perdón, en agosto 4 fue justamente que pasó el desastre de Beirut. Siendo que Eli es libanés, también hizo como un llamado a... Hizo una oda a la colección. Entonces, la colección que no se presentó en julio, lanzó solamente un teaser que estaba muy enfocado a hacer una conexión con la naturaleza. O sea, eso es donde creo que le pegó a muchas de las marcas, es en qué estoy ayudando en la parte sustentable de todo este asunto, ¿no? Entonces, hizo un teaser, en donde era un pequeño video que hacía como la conexión de los materiales que Eli usa con muchos bordados, y veías como había shots de la naturaleza pasando por todas partes, y al final le puso la colección. Cuando la entregó en septiembre, tenía pensado lanzarla hasta septiembre, la lanzó por Instagram, y supongo que en alguna plataforma de red social, no encontré en YouTube que hubiera esa información, pero se llamaba la colección Beirut de Sacred Source. Entonces, me pareció súper linda que hizo una oda a todo lo que tenía que estar pasando, ¿no? Entonces, es un poquito de un resumen que yo les puedo contar y para pasar un poquito de tiempo con ustedes, pero se me hace que esos son los impactos que fueron más fuertes. Por ahí me están avisando que tenemos que ir cerrando, entonces regresamos a ver si tenemos más preguntas o si tenían preguntas por ahí que me quisieras hacer. Hola, buenísimo y muy interesante. A ver, no sé, Rosalina, si tal vez tenemos la pregunta de Manuela García, no sé si llegaste hasta esa pregunta, sí. No, no llegué a esa pregunta, por ejemplo, ahí veo... No, se te perdió ninguna. Esta esgollería, perdóname, que no estoy seguro si esta esgollería la conversamos. A ver, dice, ¿existen parámetros digitales? Entonces, digamos que en el diseño de gráfico... No, no vi la de joyería. Ok, aquí te va. Pregunta Natalia García, Natalí García, perdón. ¿Por qué crees que la joyería aumentó su participación en una temporada tan compleja como la pandemia? ¿Cuál es la motivación? Una, siento que va mucho por cuestiones que me van a durar toda la vida, pero todo era más enfocado de la cintura para arriba. Es cuando yo tengo que estar en la pantalla... Hoy no traigo nada, creo que traería los motivos y demás. Yo no soy muy de ponerme accesorios, pero se incrementó... Cuando empezó la pandemia, nosotros registramos los números de qué es lo que estaba buscando la gente online y la gente estaba buscando accesorios. Accesorios, dígase aros, anillos, colguijes, y mucho va, creo que va incentivado por esa idea. O sea, no quiero comprar mucho, ¿qué me puedo poner? ¿O qué puedo comprar que en este momento sea algo que me va a durar para siempre? Entonces, si voy a irme por algo que sea de toda la vida, obviamente me voy a comprar algo que sea de oro, me voy a comprar algo que sea mi primer diamante, no sé qué motivo puede ser mucho más emocional. Pero cuando no era, era algo más del día a día, era para decorarme porque tengo que estar frente a una pantalla. O es algo que me hace sentir bien, que es fácil de enviar y que lo puedo tener de una manera sencilla en mi casa. Mucho, mucho, mucho más creo que es la parte de qué es lo que voy a tener de la cintura hacia arriba. Y se los cuento yo que yo no me pongo aretes en la vida y sí fui a hacer mi esfuerzo. Siempre salgo con los mismos aretes que me pongo cuando estoy en la pantalla, en las charlas o con los clientes y demás. Y ya me aburrí de ellos, voy a ir a comprar otras 3 cositas que pueda accesorizar. Sí, qué interesante eso, ¿no? Como todo el comportamiento de verdad de consumo, de moda en general y de todo tipo de productos, ¿no? Tal vez yo nunca en mi vida había pedido tanta comida para llevar a casa, ¿no? O sea, realmente no es que tal vez, no, nunca en mi vida había hecho eso, ¿sabes? Ni, no sé, ni en época estudiantil, que tal vez es cuando más se presta, ¿no? O sea, realmente los cambios de consumo han sido realmente impactantes, ¿no? Como este comportamiento del consumidor. Pero cuéntanos un poco, me encantaría saludarte, pero cuando yo veía todo este tema de, estábamos revisando todas las participaciones, distintas participaciones en el Paris Fashion Week, ¿no? Como comentaba al principio, me dejaba impactado y muy emocionado. Realmente fue como un impacto estético, un estímulo estético muy grande. Darme cuenta de la variedad de cosas que había, ¿no? O sea, estamos hablando de un Chanel rock, al mismo tiempo muy colorido, muy girly, pero también como, ¿sabes? Como un poco trash, un poco street interesante, ¿no? Y, o sea, y así, mucho color por un lado, negros para temporada Spring Summer, bastante negro para temporada Spring Summer, que me encantó realmente, me pareció fabuloso, porque ese tema, recuerdo haber visto una portada de la revista El por allá hace muchísimos años, tal vez hace unos ocho años, que decía Black for Summer, y yo dije, bueno, aleluya, ¿verdad? Porque hasta te ven como raro, ¿no? Que estás haciendo calor en verano y tú con una camiseta negra, es como que, bueno, ¿a ti qué te pasa, no? Entonces, viendo todo esto, Rosalina, toda esta gran variedad, ¿verdad? Que hubo realmente en cuanto a siluetas, colores, propuestas, prints, estilos, etcétera. Cuéntanos un poco cómo se aterriza esto con respecto a las macro tendencias que plantea WGSN para el Spring Summer 2021. Cuéntame cómo lo viste, ¿no? Pues yo vi algo muy abstracto, fue como te hablaste de Much Information, y decía, qué bueno hablar con Rosalina, porque ella me va a explicar esas cuatro macro tendencias y cómo se aterrizó todo esto. Cuéntanos un poco. Curiosamente, podríamos pensar es, todo va a ser pijamas, pero si todos los días te pones una pijama, un día te hartas y dices, voy a sacar este vestido que nunca me pongo y me lo voy a poner para esa pantalla porque vamos a hablar de alta costura. Eso es exactamente lo que pasa. Las marcas saben, el cliente está buscando novedad, las novedades se mueven mucho más rápido en e-commerce que cualquier otra cosa que tengas ahí. Por ejemplo, si uno busca un suéter, de hecho, cuando te acechan las marcas por internet, por Instagram, por ejemplo, cuando te mandan una publicación, te mandan algo que ya se agotó y que seguramente era algo nuevo. Entonces, tú entras y dices, soldado, ya no hay. ¿Por qué me mandan esa publicidad de algo que ya no hay? Porque te va a llamar la atención, porque lo vendieron bien, entonces quieren tenerte ahí. Entonces, toda la parte de novedad, después del encierro, después del agobio, después de la incertidumbre, es como siempre que hay una crisis, quieres lo más vistoso y lo más esto que hay. Es, OK, cuando yo estoy buscando algo que es esencial, como ropa interior, la pijama, la otra sudadera que tengo que reemplazar porque ya me acabé la que tenía, lo compro porque lo necesito. Pero después está todas esas cosas porque me las merezco y ahí es cuando esta compra emocional es la mayoría del tiempo, es la mayoría de todo, sobre todo si estoy hablando, si estoy charlando con estudiantes de moda, como que a veces piensas, no, no lo voy a, no voy a comprar porque, porque tengo que ser más consciente, tengo que ahorrar y demás. Pero cuando tienes esos cinco minutos de ocio o esos cinco minutos que estás cansado, que estás relajado, llámese como quiera, porque hay muchas maneras de llegar a esa parte de la emoción, me lo merezco, es cuando buscas esa novedad. Entonces, yo siento que muchas de las tendencias no cambiaron, sino que el asorment o el volumen con lo que van a comprar, obviamente a lo mejor van a comprar más sudaderas y pantalones para estar en casa, pero sí van a tener otros tipos de prints, otras cosas que me acerquen más como a cómo vestiría para las vacaciones, a lo mejor las vacaciones van a ser más cerca de casa, van a ser en mi sofá, entonces, cómo es que llevo la playa a mi lugar inclusive lo veíamos en la industria de interiores, que la parte de un look náutico tenía como un regreso para darle a tu casa esa conexión con la naturaleza o esa conexión con estar en la playa forever, entonces, eso es lo que incentiva a tener esos prints, esos colores y demás, además de que toda la parte, si bien, salud, si bien los colores que son más atemporales, que son clásicos, son muy importantes, obviamente ahí también va por la densidad de qué voy a comprar con más volumen, pero también los colores que son fuertes nos dan cierta parte de novedad y también nos generan optimismo, entonces, esa parte por ideas de colores que sean optimistas, que me pueden traer como un poco de felicidad por traerlo puesto, representan algo importante para nosotros en estos momentos. Sí, increíble, ¿no? Esta es la viveza, el color me da mucho la atención también, un color muy interesante porque no es fosfo, tampoco es apastelado, pero es muy color. Brillantes, son colores brillantes, es exactamente la idea. Sí, son colores bastante brillantes, tú totalmente en temporada, por supuesto. Ese es de mis colores favoritos, lo traté de poner en reventa porque no me lo pongo, tiene la etiqueta todavía porque se me hace too much, pero creo que para la pantalla funciona y se me ve mejor que lo que te había puesto antes. Hermosa, 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 hermosa. Creo que ya, Juliana, tenemos ya como el tiempo contado totalmente, sí, porque yo pudiera, sabes, aquí esto, esto es una dupla un poco peligrosa, tú pónganse serias ustedes aquí, Ana y tú, porque Rosalina y yo no podemos quedar así, ahorita nos vamos, sacamos un bimito y todo, entonces puede ser problemático. Puede ser problemático esto, no sé si ustedes tengan una pregunta para aprovechar acá, Rosalina, yo tengo mil, pero adelante, antes, si tienen alguno a ustedes y si tenemos unos minutitos más, por supuesto. No, así estoy yo acá, feliz, me quedaría todo el tiempo yendo a Rosalina con todos los que me sabe, qué delicia, qué delicia, mil, mil gracias, de verdad, ya nos tenemos que ir porque tenemos alguien más esperando. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy, daré mucho tiempo. Pero entonces, entonces, no, vamos, vamos a terminar, o sea, muchas, muchas, muchas gracias, Rosalina por regalarnos de verdad este tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento para toda la audiencia de LCI Glam, un abrazo fuerte, fuerte desde Colombia, y gracias a ti también, Juan Alberto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invito a las actividades que tenemos para ustedes estos dos días, al lanzamiento del Glam Fashion Film, el jueves, mañana, a las siete y media de la noche, pueden visitar la página de LCI Glam, donde encuentran toda la información del evento, y pueden inscribirse a las Master Class y a los Fashion Talks que tenemos. Bueno, entonces, muchas, muchas gracias nuevamente, y un abrazo. Gracias. Me la pasé tan rico que quiero aplaudir y todo, ¿eh? Adiós. Gracias por la invitación, Gracias por la invitación y sigan, aprovechen Glam, chicos, audiencia está súper padre, yo estaré ahí de asistente. Gracias por esta bella invitación, Juliana Rosalina, lindísimo verte, y a la prima, buenísimo, ya sabes, saludos. Saludos. Gracias a todos, feliz tarde, feliz noche para todos.